¿Podrías ver a los ojos a los ciudadanos y decirles cumplí? Sí, totalmente, por supuesto. Soy Felifer Macías y para mantenerme en forma, solo necesito esta rutina de 50 preguntas. Sale mi Felifer, ¿tú y todos tus músculos están listos? Creo que sí. Eso, ponlos todos en sintonía porque vas a entrar al gimnasio, pero de la tontería. Vamos a darle. Pregunta número uno, ¿cuántos tacos te comes con un solo refresco? Tortilla chiquita, 10. Grande, 4. ¿Qué ruta me lleva del centro a Lomas de Casablanca? La 14. Completa la frase, ¿grabe en la penca de un maguey? Tu nombre. ¿Alguna vez en tu vida has utilizado el trinomio cuadrado perfecto? Creo que no. ¿Te consideras de barrio? Sí. ¿Alguna vez has colgado los tenis en un cable? No. No, no, no. ¿Cuál es tu cumbia favorita? La de Belinda y las azules. Esa la traigo siempre. ¿Tus ojos así? No, pues no sé. Mira, tengo novia, entonces no empieces porque soy bien facilote. ¿Qué opinas de la palabra prián? Una invención ficticia del que le encanta poner excusas y pretextos. ¿Cuánto cuesta el importe de una caguama? 20 pesos. ¿Alguna vez te has peleado en una campal? Muy leve, la verdad es que no he estado así campal y descampal, la verdad es que no. ¿Cuál es tu canción favorita de los dos carnales? La verdad no he escuchado de los dos carnales. ¿Elote o esquite? Esquite. ¿Qué es más fácil dejar, la cheve o el poder? La cheve. ¿Cuál es tu grosería favorita? Este, la madre. ¿Has entrado a una tanda? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Pops y mi rey? Igual de payasos los dos, ¿no? ¿Qué rifa más, la prepa norte o la prepa sur? Prepa sur. ¿La arrolladora o la original? La arrolladora. ¿Qué músculo crees que te hace falta trabajar? El corazón. ¿Cuánto cuesta el kilo de jitomate? Alrededor de 12 pesos en el tianguis. ¿Cuántas abdominales necesito para bajar una torta cubana? Un canatún y mil. ¿En general? Unas de 60 a 80 cada dos días, pero bien hechas. ¿Qué te compraste con tu primer salario? Yo creo que pagar las deudas en ese momento de la universidad. Completa la frase, se compran colchones, refrigeradores y fierro viejo que vendan. Y creo que por ahí se me olvidó otra. ¿Tienes amigos en otros partidos? Sí, por supuesto. ¿De no haber sido político a qué te hubieras dedicado? Como tú me hubieras encantado ser estar en medios de comunicación. Decir tarugadas, ¿no? Pasármela chida. ¿Qué canción te describe? It's My Life de Bon Jovi. Canta un pedazo. El de los helados te acompañó, fíjate. Sí, sí. ¿Qué personaje de los Simpsons serías? Ya por decir uno, no sé. No, el cantero. Para poner feliz a la gente. ¿Cuántos suscriptores tienes en OnlyFans? No tengo OnlyFans. Eso dices. He tenido que callar eso. No tengo OnlyFans. Si te hicieran un corrido tumbado, ¿cómo se llamaría? Perifer el trabajador. Perifer el trabajador chingón. ¿Podrías ver a los ojos a los ciudadanos y decirles cumplí? Sí, totalmente. Por supuesto. ¿A quién de tu partido le hace falta meterse al gimnasio? No, no puedo decir. Me van a expulsar del partido. O sea, que son muchos. Que sea que ellos mismos se chequen. ¿El levantamiento de tarro debería ser deporte olímpico? Pues no sé, deporte olímpico, pero a México le iría muy bien. Más bien hay que, pues sí. Es más, hay que empujar eso desde el ámbito de la política, que lo metan para que México gane ahí. Si Querétaro fuera una persona, ¿qué rutina de gym le urge? Que la rutina del Querétaro como si fuera un cuerpo humano tiene que estar fortalecido en absolutamente todas las partes de ese cuerpo. Es decir, todos por igual que sean beneficiados con el desarrollo que se tiene. ¿Qué significa COVAC? Colegio de bachilleres. Si fueras grafitero, ¿cuál sería tu placa? La F de Feli, la F de Fer. ¿Cómo puedo ponerme como la roca sin dejar de tragar como marrano? No, pues sí se puede, se puede. O sea, puedes tragar todo, bueno, no todo lo que quieras, pero puedes entrarle bien siempre y cuando lo mismo lo quemes en el ejercicio. En la vida todo tiene que tener equilibrio. El gym y el ñam. Exactamente. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram, Samuel García o tú? Ya, luego lo alcanzo. ¿Cómo prefieres el perreo, duro contra el muro o macizo contra el piso? Los dos pueden ser divertidos. Sin mencionar a Volpi, Ronaldinho y Zambezo, menciona tres jugadores históricos de los gallos. Silvano Tellez, Margarito González, Marquito Jiménez. Si fueras mujer por un día, ¿cuál sería tu mayor miedo? Sin duda ser víctima de la violencia que se vive en nuestro país. Salir de mi casa y saber que te pueden acosar, te pueden agredir. Sin duda es el miedo que cualquier mujer creo que tiene y yo tendría si fuera mujer también. ¿Quién tiene mejor abdomen, tú o yo? Tú, sin duda. Desde aquí te vi. Y estás cañando. ¿Cuál es la pregunta más tonta que te han hecho en tu vida? La 50 de este. ¿Nueve por cuatro? 36. Si forzosamente tuvieras que hacer una, ¿cuál sería? ¿Legalizar la marihuana o el aborto? Yo creo que nunca le entraría al tema de legalizar el aborto y el tema de la marihuana, incluso fue un debate muy amplio que se dio recientemente en la legislatura y creo que podría haber beneficios, sobre todo en el ámbito medicinal, legalizar su uso medicinal y fortalecerlo. ¿Qué prefieres, ser presidente por un solo día, presidente de la república o ser la roca toda la vida? Presidente de la república. Y la última, ¿esta es la peor entrevista que te han hecho? No, la verdad es que no, ha habido muchas peores. Entonces, ¿qué onda mi Felifer? ¿Crees que cumpliste o no cumpliste? 50 preguntas en menos de 3 minutos, ¿la armaste o no? Sigo todavía nervioso por el resultado, pero creo que sí cumplí. Bueno, si no cumpliste o sí cumpliste, el siguiente reto es vamos a ver quién aguanta más tragando tacos. Ahí sí no creo que me ganes. No, sí, ahí no. Pero daré mi mayor esfuerzo. Creen que lo puedo disfrutar también. Vámonos entonces, porque a mí no me gusta que en el gimnasio me pidan que haga el abdomen, porque ya lo traigo hecho.